Al público asistente, bienvenidos a esta segunda conferencia de la tercera edición de la Semana de la Ciencia. La charla de hoy se titula El modelo del PCEBRA en Ciencia y Educación. Será impartida por María Elisa Cayuela, investigadora principal del Grupo de Cernodasa, Cáncer y Envejecimiento del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria de la Universidad de Murcia. María Elisa Cayuela estudió Biología en la Universidad de Murcia, realizó su tesis doctoral en el Departamento de Genética bajo la dirección del doctor Murillo Araujo y este periodo marcó su formación en Regulación Genética, Biología Molecular y Cegular y ha sido la base de todo lo que ha desarrollado después. Atraída por la regulación del ciclo celular y el cáncer, realizó un postdoctoral con la doctora María Blasco Maruenda donde investigó las funciones de la telomerasa y los telómeros en los modelos de ratón. Después consiguió independizarse y formar su propio grupo en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria de la Universidad de la Ciencia y emprender su propia línea de investigación central en los procesos biológicos relacionados con el cáncer y el envejecimiento. Para ello cambió de modelo experimental dejando de utilizar ratones para usar el PCEBRA en el laboratorio. Entre otras cosas, su grupo fue de los primeros y demostró que el PCEBRA sirve como modelo para el envejecimiento demostrando que lo hace de forma parecida a la humana. Actualmente es investigadora principal en el grupo Cirugía Digestiva Endocrina y Transplante de Órganos Abdominales en la Unidad de Investigación Área de Cirugía Experimental del Hospital Cíblico Universitario Virgen de la Arsaca y la Fundación para la Formación de Investigaciones Sanitarias de la Región de Murcia. Además, colabora con la empresa Aprende con Daño que realiza talleres científicos para niños y jóvenes con el PCEBRA y que en esta edición de la Semana de la Ciencia van a poder realizar varios días de Torrevieja. A continuación, paso la palabra a María Luisa Cayuela para que nos hable del modelo del PCEBRA en Ciencia y Educación para quien pido un fuerte aplauso. Muchas gracias por tu palabra, María Luisa. La que tiene que estar agradecida de estar aquí hoy soy yo. Bueno, primero por la audiencia. Os agradezco mucho que hayáis venido a escucharme. Y también dar las gracias a la Asociación Arts Creatio. Porque yo también me dedico un poco a la divulgación. Vale, es el trabajo y el esfuerzo que hace falta para organizarlo todo, las llamadas. Y bueno, la verdad que es incomiable poder tener estas actitudes para llevar la ciencia también a la sociedad. Que es lo que tenemos que hacer ahora. Sobre todo ahora con esto de la pandemia que por fin ya se oye palabras como AR de mensajero, ADENOPIVUS, en fin. Así que muchas gracias por vuestra labor y gracias por invitarme. Y luego, en especial, en la audiencia voy a agradecer a mi amigo Juan Antonio, que ha venido a escucharme entre rato y rato que le ha dejado a sus hijos, por lo que me acaba de comentar. Así que muchas gracias. Pues nada, una de las cosas, de las grandes cosas, o de las mejores cosas que he hecho en mi vida ha sido cambiar de modelo, de investigación. Yo he trabajado con muchos modelos. He trabajado con líneas celulares, con bacterias que no eran patógenas, bacterias patógenas, líneas celulares, ratones. Y al final descubrí el modelo de Percebra, pues gracias a un artículo que me encontré mientras estaba haciendo mi conto doctoral con María Blasco. Y la verdad, me quedé impresionada. Entonces, cuando llegué a Lucia, pues un poco loca, porque la ignorancia no me atrevida, pues puse el modelo de Percebra en el laboratorio. Junto a mi marido, que también empezó, también es investigador, y también empezó con el modelo. Y nos ha dado muchas alegrías. Entonces, vengo a contaros qué tiene que ver un Perce con nosotros. Porque todo el mundo dice, pero los Perce, ¿cómo puede ser que sean tan importantes? Entonces, cuando acabe la charla, me gustaría haber podido demostraros por qué estoy enamorada de este modelo. Y las alegrías que nos están dando en investigación y sus resultados. Entonces, se han dividido en dos partes. Casi siempre hablo de ciencia, pero por las cosas de la vida, pues al final contacté con María Jesús, que se dedica también a la divulgación. Y quiero contaros también la experiencia que hemos tenido con los alumnos, ¿vale? En los colegios y en los institutos, gracias al modelo de Percebra. Entonces, si empezamos primero por el laboratorio, ¿vale?, que es mi medio natural, pues primero, como el protagonista de este Perce, voy a deciros que es un Per tropical de agua dulce, que su lugar de origen, ¿vale?, es el sureste asiático, en la India, y podemos, es tropical. Y porque es uno de los modelos que se utiliza para ciencia, ya sabéis que, seguro que lo habéis escuchado, es bueno, el que se utiliza más es el ratón, es un mamífero, pero hay otros modelos, como los gusanos o la mosca, y en este caso, los peces. Entonces, el Percebra comparte, es un vertebrado, es decir, que hay un salto entre estos modelos tan pequeños y este, hay un salto y este es vertebrado. Y además, durante su desarrollo embrionario, es muy parecido a los ramíferos, como podéis ver con cualquier animal, ¿vale?, que sea vertebrado. Es muy difícil distinguir en sus primeras fases qué es qué. Y esto lo descubrió, o fue elegido bien por Cristina Nussle, una bióloga alemana que se dedicaba a estudiar precisamente la paradota que está en biogénesis, ¿vale?, como desde una célula se puede organizar un organismo entero. Entonces, esta bióloga, pues, estudiaba moscas y estudiaba vertebra. ¿Por qué? Porque era un organismo que se desarrollaba muy rápido. Ella vio que, si alguno de vosotros tenéis acuarios, sabéis que cada pareja puede llegar a comer 200 huevos, y vio que ella dejaba esos huevos recién fertilizados, venía el día siguiente a las 24 horas, y esos, las víctimas, los embriones, mejor dicho, estaban casi formados. A las 48 horas tienen todos los órganos formados. Un hóbulo fecundado apenas en 30 horas hace una división. O sea, se convierte en dos células. Y, sin embargo, este célula en 48 horas tiene páncreas, intestino, ojo, cerebro, todos los órganos están formados. De manera que, ya que estudiaba la formación de un ser y qué dirigía a eso, pues, este animal, pues, era perfecto porque era todo muy rápido. Como digo, en este tiempo, un hóbulo humano solo tiene una única división. Entonces, y además se desarrolla fuera de la madre, con lo cual, podemos verlo fácilmente. Y los embriones al principio eran los parentes. Bien, pues, por esta razón, esta mujer, pues, se enamoró también en el pece, para dar sus investigaciones, y vendrían los premios 9. El caso es que, cuando secuenciamos a estos modelos, los animales que utilizamos en el laboratorio, los tenemos como modelos. ¿Modelos de qué? Pues, en nuestro caso, modelos de enfermedad. Reproducimos las enfermedades detectadas en el humano, las reproducimos en los animales para encontrar por qué pasan y una cura. Bien, pues, cuando secuenciamos el libro de instrucciones, el material genético, vemos que el pece se parece un 70%, que es un montón. Pero, lo más interesante, es que, de los genes que tiene un humano, quien puede llegar a producir una enfermedad, de las enfermedades que se conocen, debido a mutaciones de determinados genes, pues, el 85% están presentes en el pece. Es decir, que valdría como modelo para ese 85% de enfermedades. Además, tiene una ventaja también, que es muy fácil de manipular genéticamente. Esto sería un huevo recién fecundado, la célula, y nosotros podemos, por microinyección, meter tijeritas moleculares, o incluso meterle el ARN mensajeo que estaba tan de moda con la vacuna. ¿Vale? Podemos hacer manipular este embrión como queramos, así de fácil. Simplemente, en microinyección, tanto, o bien tijeras moleculares que te permiten cambiar el genoma, es decir, que si tuviéramos un libro nos permitiría captar una página y meter otra, para que se entienda más fácil, o incluso podríamos introducir una página metiendo un ARN mensajeo. Bien. ¿Y qué es lo que nosotros introducimos en esos huevos transparentes? Pues introducimos proteínas fluorescentes. Proteínas fluorescentes que vienen, que están purificadas de la medusa, por este otro investigador, otro biólogo, que también recibió el premio Nobel por ello, y que tienen todos estos colores. ¿Y para qué sirve meterle al pez esas proteínas fluorescentes? Pues, esto se lo digo a los críos, muchas de estas diapositivas vienen de la charla que ha habido al colegio. Pues no es para hacer un aguario muy bonito. ¿Vale? Estas proteínas fluorescentes sirven para marcar células específicamente. Yo puedo manipular el genoma y decir que la proteína verde fluorescente solo se exprese en el corazón del pérdida, de manera que puedo ver el desarrollo del corazón. Cariobrecitos. O decir que solo se exprese en neutrófilos, esas células que tenemos en el sistema sanguíneo que sirven para defendernos. La primera célula que está en la primera defensa, la primera barrera de la defensa. Y son estas cosas. Porque cada uno de estos puntitos es un neutrófilo. Y eso es lo que hacemos. Utilizamos esa proteína fluorescente que está en los corales y en las medusas, manipulamos el libro del texto, el genoma de estos peces, y podemos marcar específicamente determinadas células. Y como se son transparentes al principio, y encima se desarrollan fuera de la madre, podemos visualizar procesos en vivo. Que es un poco lo que aparece aquí. ¿Vale? Podemos ver, por ejemplo, que había, si hubiera una herida, como esta célula se movilizaría hacia la herida. Estos son los vasos sanguíneos del pez hebra, que están todos marcados con verde. Aquí en este caso podemos ver procesos. Por ejemplo, estos vasos sanguíneos están creciendo hacia un tumor. Es decir, podemos ver cómo el tumor activa la formación de vasos sanguíneos hacia él para alimentarse y crecer. Es decir, podemos visualizar muchísimas cosas. Y como todo se desarrolla tan rápido, realmente casi se puede ver prácticamente todo. Depende del modelo que hagas. Otra de las ventajas del pez hebra es que pone muchísimos huevos. Y tiene un tamaño muy pequeñito. De manera que nosotros ponemos en cada uno de estos pocillos dos largas y en un volumen muy pequeño, de 25 micrófonos. Pues podemos probar una mayoría de medicamentos en cada uno de estos pocillos, que lo disolvemos en agua. De manera que esta propiedad los hace muy útiles para la búsqueda de medicamentos. Imaginadnos, una hembra pone 200 huevos cada semana. ¿Vale? Pues imaginaros la cantidad de huevos que puedo producir y la cantidad de medicamentos que podría tratar. Podría probar muchísimos medicamentos. Todo dependería del modelo que yo haya creado y de lo que quiero ver. Y eso es lo que quiero contaros. Nuestro laboratorio está enfocado en cáncer y en envejecimiento. Son dos temas muy interesantes. Uno, porque es una enfermedad que afecta a mucha gente. Y el otro, el envejecimiento, porque no nos libramos tampoco ninguno. Pero hoy no me voy a hablar de estos temas. Porque resulta que nosotros trabajamos con una proteína que se llama telomerasa, que cuando no está, produce envejecimiento prematuro. Y cuando hay demasiada, puede llegar a producir cáncer. Está relacionado un poco con la juventud. Si no está, vejec es antes. Y si eres joven de más, la célula se vuelve loca y ayuda a que el tumor sea más grande. Bien, pues la mutación en esa proteína es una enfermedad rara, afortunadamente. Solo le aparecen uno de cada millón. De cada cien mil personas, perdón. Una enfermedad rara quiere decir aquella que solo ocurre uno de cada dos mil personas, que es lo que está representando aquí. Entonces son enfermedades con muy baja prevalencia. Entonces quería hablar exclusivamente de esto antes de entrar en la segunda parte de la charla, porque en Murcia tenemos un proyecto que se llama CEDER, que está financiado por la Consejería de Sanidad. Y yo creo que es una iniciativa pionera en la que una Consejería de Sanidad invierte de forma tan clara en una investigación básica como la que nosotros hacemos. Bueno, entonces, realmente uno podría pensar que uno de cada dos mil, pues es una enfermedad rara y afecta a muy poca gente. Pero es que se conocen más de siete mil enfermedades raras. De manera que, si las sumamos todas, esto afecta al siete por ciento de la población total. Son trescientos cincuenta millones de personas las que se ven afectadas por estas enfermedades que nadie sabe, muchas veces no tienen diagnóstico. Y, además, fijaros este número, ¿qué? Para trescientos cincuenta millones, trescientos cincuenta millones. Pues solo para que os hagáis un idea del número, por el COVID, han fallecido cinco millones de personas en todo el mundo. Cinco millones. Y aquí estamos hablando de trescientos cincuenta millones de personas que padecen enfermedades raras. Entonces, claro, las enfermedades raras tienen un problema. Y es que realmente, pues, no se sabe, esto es un poco chiste, ¿no? No se sabe por qué, ¿vale? Cuál es su origen, entonces no tienen diagnóstico, y si no tienen diagnóstico, pues tampoco tienen tratamiento. En fin, entonces esto es muy duro para estos enfermos, que se pasan años y años para saber cuál es su causa. Entonces nosotros hemos introducido, nosotros y otros grupos en el mundo, hemos utilizado el PCR para descubrir la causa y el tratamiento de las enfermedades. Esto que cuento que es muy fácil, realmente es, realmente es difícil. Pero, tenemos la ventaja de que ahora, actualmente, secuenciar a una persona, secuenciar el genoma de una persona es relativamente barato y rápido, ¿vale? Por ochocientos euros, ya tenemos un genoma completo, eso es baratísimo. Y luego tenemos los informáticos. Los informáticos que procesan toda esa información y que viene a decir cuáles son las variantes, esa persona cuáles son las letras que no tienen bien puestas, y toda esa información nos las dan a nosotros. Y nos dicen, bueno, pues puede ser que te cae esta montación aquí, nosotros estudiamos el proceso, ¿y qué hacemos después? Pues necesitamos un modelo en vivo para probarlo. Y eso es un ejemplo, por ejemplo, de uno de los laboratorios de la RISACA, en colaboración con otro de Madrid, que descubrieron este gen. Mirad, esto es una cardiopatía no compactada del ventrículo izquierdo, ¿vale? Que es una enfermedad genética rara que la padecen sobre todo los niños. Entonces, de todos los niños que había, se hizo una secuenciación de 500 niños que padecían esta enfermedad, por colaboraciones a lo largo de todo el mundo, y se vieron que había, que coincidían muchos de ellos mutaciones en un gen, un gen que se llamaba mi, pero no se sabía si eso era la causa. Entonces, lo que hicieron estos investigadores es, este P, que sobrepresa la frutina verde fluorescente en el corazón del P, que a diferencia de nosotros, solo tiene un ventrículo y un atrio, que solo tenemos dos ventrículos y dos atrios. La enfermedad consiste en que el ventrículo izquierdo, lo que es el que normalmente tiene, digamos, tiene mayor importancia en el impulso de la sangre, ¿vale? Lo que es el músculo, se encuentra por dentro con divertículos y tiene poca fuerza, de manera que los niños reciben, digamos, poca sangre, entonces tienen un poco de asfixia, rasancio, etc. Bien, pues estos individuos copianos de cebra y le microinyetaron, ¿vale?, el RNA mensajero del gen normal, es decir, de la página del libro que estaba bien hecha. Y como podéis ver, pues tiene su arco, su ventrículo, pero cuando introducían el RNA mensajero, que ya lo sabemos todo lo que es, por las vacunas, con las mutaciones, que son estas letras que vemos aquí, la UF, una vez que esto es lo de menos, cuando introducían estas tres mutaciones, fijaros lo que veían. Esto ya no tiene forma de esto, esto tampoco tiene forma de esto, y esto tampoco es decir que estas mutaciones eran las responsables de producir la enfermedad de los niños. Entonces, es necesario un modelo animal para hacerlo. Se podría haber hecho el ratón, pero es mucho más difícil, y aquí se ve solo en 48 horas, porque el órgano se produce en 48 horas, toda la formación de órganos. Una vez que saben cuál es la mutación responsable, pues ya cuando te viene una miocardiopiatría, que sospechas tú que es, pues ya lo que tienes que hacer es secuenciarlo, dar un diagnóstico, y ahora buscar el tratamiento, pero ya tienen el diagnóstico. ¿Bien? Esto es una de las aplicaciones. Pero, como digo, así se busca la causa, la causa de enfermedades genéticas, simplemente introduciendo los RNAs que no están, o manipulando el ADN, porque o bien lo pones, o bien lo quitas. Bien, entonces, otra de las aplicaciones es buscar tratamientos, y como os digo, pues el PCR tiene la ventaja de que al tener tantos individuos que vienen en tan poco espacio, gastamos muy pocos medicamentos. ¿Y qué medicamentos probamos? ¿Por dónde empezamos? Pues para descubrir un medicamento, hace falta, desde que se empieza, ¿vale?, se empieza a estudiar, si tiene efectos, son los dos o cinco años, luego hay una fase preclínica, luego hay dos años clínicos, bien, una media de 15 años, desde que se empieza la investigación, hasta que se llegue al humano, porque hay que ver la toxicidad, la dosis, etcétera. Bien, pues, lo que se está haciendo ahora es coger todos los medicamentos que tenemos en nuestra mano, que son muchísimos, ¿vale?, muchísimos, y se ponen estas bandecitas, uno a uno, y se prueba. Esto se llama reposicionamiento. ¿Para qué vale? Si alguno de estos medicamentos funcionara en lo que yo quiero probar, pues, nos ahorramos 15 años, porque ya sabemos la dosis que hay que dar al humano y los ensayos de toxicidad están hechos. Entonces, llegar a ese medicamento es mucho más rápido, y eso es lo que hacemos. Hay empresas farmacéuticas que ya te venden estas librerías, que se llaman así, librerías de medicamentos, te las venden dos mil, tres mil, catorce mil, las que haya, hay catorce mil modelos diferentes, y tú lo único que tienes que hacer es probarlos en tus preces, en tus grados. Bien, pues nosotros que trabajamos con disperatosis congénita, que es, como se llama la enfermedad, cuando no tienes la telomerasa, ¿vale?, esta enfermedad, pues, tiene varios síntomas, entre ellas, elvejecimiento prematuro, ¿vale?, los pacientes, pues, sufren todas las enfermedades que tienen que sufrir por elvejecimiento mucho antes, incluso del niño, y al final acaba ocasionando la muerte, ¿por qué no producen células sanguíneas?, pero, bueno, los casos menos graves, ¿vale?, no tienen ni neutrófilos ni macrófagos, que ya sabéis que son las células que tenemos en la sangre para defendernos de bacterias. Bien, pues, nosotros, lo que, bueno, esto es una diapositiva que también preparan los críos, que los neutrófilos no defienden de las bacterias, ¿vale?, son nuestros soldados, y estos enfermos, como os digo, pues no tienen los neutrófilos, de manera que lo que tienen son infecciones recurrentes, continuamente, pero, además, como no pueden producir neutrófilos, llega un momento en que el organismo, de alguna manera, es capaz de coger otro camino y acaban produciendo todo lo contrario, una leucemia, o sea, que muchos de ellos también producen cáncer. Bien, pues, haciendo, lo primero que hicimos nosotros fue crear el modelo, teníamos nuestras largas, aquí en nuestros años, que como digo, lo utilizo para los niños, entonces, realmente, un científico diría, aquí tenemos el control, ¿vale?, con nuestra larga, que con luz normal se ve así, cuando pongamos esa luz, le ponemos una luz especial, podemos ver los neutrófilos, cada uno de estos puntos es un neutrófilo, y nosotros lo que hacemos es que los juntamos, y los representamos en esta gráfica, cada cuadrito es una larga que tiene 150 neutrófilos, o 130, o 100, o sea, un trabajillo de China, como digo yo, y aquí tenemos al modelo que le hemos quitado la terremerasa, y lo que vemos es que tiene menos neutrófilos, es decir, que vale para el modelo, eso es lo que le pasa a los humanos. Bien, pues nosotros, ahora que tenemos este modelo, lo ponemos, como os he contado, en esas platitas, y hemos probado varios compuestos, estos compuestos no han salido de esa librería, han salido de otra investigación que estamos haciendo, vale, pero da igual, el caso es que tenemos el pez sano, que tiene más neutrófilos, y los otros subjuntos están arriba, y el pez enfermo que tiene menos neutrófilos, como hemos visto. Le hemos añadido cinco compuestos diferentes, que lo he llamado y como podéis ver, ¿cuál es el que funciona? ¿Cuál creéis que vosotros? ¿El A, por ejemplo, funciona? Sí, porque recupera el número de neutrófilos, hay, todo esto correcto, indica que hay más neutrófilos que el propio control y que el propio pez que está enfermo, entonces esta molécula sería buena para la de estos pacientes. Esta no hace nada, porque se queda igual el pez, y todos estos puntos vuelven a subir, pues esta también es buena. ¿Y esta? No, la cabeta. ¿Y esta? Y eso es como trabajamos en el laboratorio. Hacemos un modelo, vemos, quitamos y ponemos lo que está mal hecho o no funciona bien en el humano, reproducimos la enfermedad y ahora, ya sabemos la cosa en este caso, pues ahora vamos a buscar el tratamiento. Entonces, en este caso concreto, nuestro laboratorio consiguió, de hecho tenemos una molécula patentada porque a ver si conseguimos llevar la clínica, pues consiguió quitar ese pequeño defecto o esa pequeña mala función que tienen estos enfermos, pero no le hemos arreglado todavía en el procedimiento prematuro, que es lo que estamos estudiando ahora. Cuando se lo arreglamos a esos pacientes, pues también no la arreglaremos a nosotros, porque de hecho tenemos moléculas que tienen buena pinta también en el pez cero, que seguimos a la larga en la vida, pero nos puede hacer muchísimas pruebas. Entonces, ese es el tipo de investigación que podemos hacer rápida con estos animales. Son tan pequeños, son tan numerosos, que es mucho más barato que hacerlo. En ratón, entonces llegamos antes al descubrimiento. Entonces, si normalmente el reposicionamiento es muy rápido, pero una nueva molecular llegaría antes a clínica, que es un poco lo que trabajamos. Y, bueno, esto es otra enfermedad rara que se llama síndrome de Dravet, que consiste, esto no tenemos en el laboratorio, pero es un ejemplo también muy bueno, porque consiste en una mutación en este gel que se llama SPN1A, que al final de esa mutación lo que ocurre es que las neuronas están siempre activas, de manera que es una crucepiresia severa. Entonces, aquí te lo explico un poco cómo es. Los niños al principio cuando nacen normales, pero en cuanto tienen una primera fiebre, que en críos es lo más normal del mundo, pues eso de alguna manera activa la activación excesiva de esas neuronas y le crea ataques epilécticos. Ataques epilécticos, que algunas veces duran 20 minutos, cuando al final son tan graves que incluso le impiden el movimiento o poder hablar, en fin, que le crea un entraso severo. Entonces, estos investigadores lo primero que hicieron fue crear un mutante que tenía también mutado el mismo gel e hicieron una prueba. Cuando uno pone el pez cebra en uno de estos pocillos pequeñitos, el pez lo que hace es que nada en el círculo, nunca va por el centro. Pero si esa mutación le creara algún tipo de convulsión o algo, el pez lo que hace es que cruza, cruza por el medio del pocillo. Nosotros lo que hacemos es que grabamos el movimiento y luego, con un programa, todo el movimiento que hace lo hacemos como si fuera con un lápiz. Si el pez está dando vueltas lo tenemos con el lápiz así, por unos 5 minutos que estamos grabando. Pero si en un momento se cruza, pues el lápiz así, y aparece una raya. Si se cruza otra vez, otra raya. ¿Vale? Entonces, ese tipo de experimentos es lo que hicieron aquí. Hicieron pues un escrutinio a gran escala y encontraron dos moléculas. Esto es un antidepresivo y esto es un inhibidor del apetito. Entonces, lo que veían que el pez cierra cuando tenía la misma mutación que el síndrome de Dravet, ¿vale? pues giraba, giraba, se cruzaba, este estaba todo el rato moviéndose. Este estaba en círculo, lo veis, y de vez en cuando gira. Se entiende del experimento. Porque cuando se somete a estos peces, estos serían los controles que no llevan nada, ¿vale? Estos se ponen para todos lados. Cuando se someten a esos peces durante 30 minutos o 90 minutos a estos compuestos, pues como veis, este no se movía, este no se movía, este da las vueltas, una vez se cruzó, no se movía, y este perdía todo el comportamiento errático de aquí arriba. Es decir, que estos dos compuestos podían ser buenos tratamientos para estos niños. Entonces, bueno, la publicación de donde lo he sacado lo llevaban en 5 niños de 7 a 14 años y solo tuvieron éxito en los dos, ¿vale? Solo con 2D funcionaron. Y habría que tener mucho cuidado porque este es un inhibidor del apetito y claro, tampoco puedes, en fin, pues no puedes dejar a un niño porque me apetito. Lo que vengo a decir es que se han encontrado tratamientos que a lo mejor con más investigación podrían llegar a curar, pues, o por lo menos a tratar y a variar los efectos de estas enfermedades tan graves. ¿Vale? Entonces, esta sería la primera parte de la charla en enfocarnos un poco en que el poder del percebra, sobre todo para enfermedades raras y más cosas que podemos hablar después, pues puede tener una aplicación muy rápida en descubrir las causas y reputaciones de cambios de página del libro que no sabes si son esas o son otras o incluso de estudiar el tratamiento. Y la segunda parte de la charla era, pues, explicaros que no solo vale para la ciencia, sino que también hemos hecho una experiencia piloto o que no se utiliza un petri ahora, ahora aquí, un petri. A ver, en la segunda parte de la charla por la ciencia o porque algún profesor de estos inquietos que hay mucho que estar a ver más, pues siempre quiere que sus alumnos conozcan investigadores y, bueno, siempre doy los chatras al año o tres cuando puedo y me escapo y nos vamos viendo qué fechas son las mejores. El caso es que yo cada vez que voy a dar una clase, pues voy a dar una charla porque yo me llevo mis peces, mi arteria, que es la comida que come dos peces y siempre le enseño al otro que me llevo una nuca para que no todo sea charla y que vea que eso, la verdad, que le motiva muchísimo. Entonces, bueno, pues que Dios los cría y ellos se juntan, yo conocí a María Jesús hace muchos años cuando estábamos a las dos investigando en la risaca, cuando era también la investigadora. El caso es que nuestros caminos se separaron y María Jesús, que a ella le gusta llamarse Chus, veterinaria científica, pues puso una empresa de divulgación y con él, pues ya os digo que estábamos un montón de años sin vernos y un día coincidimos porque ella también se pasó al PCEBRA y me llamó para que le explicara algunas cosas y empezamos a hablar y, y, pues la alemana, la biologista descubrió que el PCEBRA se desarrollaba un día, pues María Jesús descubrió que el PCEBRA tiene otra propiedad y es que nace con una despensa. ¿De qué quiere decir eso? Cuando el huevo tiene el vitero, que es todo el alimento que necesita para desarrollarse y para vivir hasta cinco días. Tú puedes tener la tapita durante cinco días sin darles nada de comer. Entonces, ella tuvo la visión de que podría mandar huevos a los colegios y en las clases, como se trata, no necesitan comer durante una semana, sería muy fácil ver el desarrollo y no preocuparse de la alimentación de manera que viviría. ¿Vale? Si no tiene que alimentar animales, alimentar solo, pues debe de vivir. Bien, pues nos preparó que en su página ponemos un proyecto. Entonces ella lo que hace es que tiene un primer bloque que prepara a los niños para la llegada del año, le explica lo que es un vertebrado, lo que no es un vertebrado, cómo el daño, cómo se reproduce, cómo son las largas, un poco todo lo que yo os he contado y cuando pasa esta semana le manda huevos de pés cebra que reciben el martes y entonces le propone un experimento que es estudiar el efecto de la temperatura en el desarrollo. Como daño, es un pet tropical a 28 grados, vive bien. Entonces ella le propone dejar unas placas por los huevos a temperatura ambiente y otra encima una mancha eléctrica y ella y los niños tienen que contar qué huevos se desarrollan antes y si se desarrollan antes, salen antes de huevo y tienen que estar contando de manera que se pretende hacer un proyecto con matemáticas, con ciencia, tiene un cuadernillo, tiene un proyecto que lo podéis ver en su página, ¿vale? Entonces cuando me lo contó y lo vi, pues a mí me encantó y le vi una oportunidad buenísima para hacer las dos cosas. Es decir, la idea fue pedir un proyecto a la Fundación Española de la Fundación de Tecnología que es acto difícil, yo no lo digo, y juntar su proyecto con la visita que nosotros hacíamos. Fijaros, ideal. Empiezan los críos, conocen a daño, hacen un experimento y luego vamos nosotros y conocen investigadores de verdad y a ver si los motivamos. La idea era motivarlos, que les gustaba la ciencia. Y eso quedamos. Pero claro, en esto que quedamos, pues un año antes me habían invitado a dar unas charlas en el Día de la Mujer en la Ciencia. Y claro, lo que iba a hablar también te iba a hablar de ciencia, pero se me ocurrió leer un poco de los números de mujeres y hombres que se dedica a la ciencia, se me ocurrió también por leer los artículos que los psicólogos publican sobre el experimento que hacen con los niños, que los niños se crean buenos en matemática, la niña piensa que no, los resultados, en fin, empecé a leer y me quedé un poco sorprendida de que hay un cierto sesgo porque yo pensaba que no había. Y el sesgo que empieza a los seis años, total, que me puse a leer y dije, pues a lo mejor sí tenemos todavía ese sesgo de pensar que los niños son mejor ser matemática o que la niña no puede estudiar informática. Entonces, ya que íbamos a hacer esto con el yaque, pues lo que decidimos fue hacer un cuestionario al principio para ver a quién le gustaba ya la ciencia y a quién no y si después de todo esto conseguíamos motivación y luego aparte hacíamos una pregunta de sesgo que no las organizaban unas psicólogas que entienden el tema. Ya que ya que empezamos a enredarnos y empezamos a reclutar gente para hacer el proyecto. Entonces, un cuestionario bien hecho para hacer estas dos preguntas ver si podíamos ver motivación y si había sesgo. Un proyecto de investigación donde se preguntaba, o sea, se intentaba aplicar el método científico con todos sus pasos. Vale, a visitar los investigadores un cuestionario después donde medíamos la motivación, o sea, si había un cambio de aquí a aquí y también si realmente había un cambio de sesgo si es que lo hubiera. Y ya por lo fondo de todo pues ya decimos pues hacemos un congreso porque eso es lo máximo para los investigadores. Cuando uno tiene un resultado lo que quiere hacer es comunicarse a la web mutuo y así pueden ver que la ciencia es cooperativa porque el problema es el mismo, el proyecto era el mismo entonces teníamos que ver que todos teníamos el mismo resultado y además es perdoncible. Entonces ya los niños van a salir científicos plantados y después hacíamos otro cuestionario. Bueno, pues ya verdad porque todavía no hemos terminado en el caso de los cuestionarios ¿vale? Pero sí los resultados, algunos resultados que tuvimos con esto que fue un montón de trabajo porque ya que ya que al final fue muchísimo. Entonces, bueno, esto es un ejemplo del cuestionario que habla desde el último cuestionario cuando le preguntábamos que resultaron interesantes y no, bueno, preguntillas ¿vale? Entonces, pues necesitamos colegios de Murcia ¿vale? Que eran pues estos de aquí e institutos. Así que las edades iban desde primero hasta sexto de primaria y aquí teníamos desde primero hasta incluso el primero de bachiller donde segundo de bachiller cuando queríamos participar por razones obvia ¿vale? Entonces teníamos varios, pues cuatro líneas, dos cursos, teníamos, creo que llegamos a a mil doscientos niños me parece. Bueno, esta es una manera que soy yo el día del progreso porque, claro, todos tenemos que sumar el COVID no podíamos ir a los colegios. Entonces, todo lo hicimos por Zoom. La visita de los investigadores por Zoom, afortunadamente los colegios ahora están preparados y el progreso por Zoom, los huevos, los huevos todo tuvieron que hacer los profesores, los profesores fueron fundamentales, sin ellos no hubiese salido nada porque les llegaban los huevos. María Jesús, digamos, que les mataba los huevos antes y hacían un cursito pero todo online. O sea, que fue un esfuerzo también por parte, bueno, el máximo esfuerzo fue por parte de los profesores porque te llegan los huevos y tienes que mirarlo todos los días a preguntar el niño y hay algo que se te ocurra porque, claro, yo en mi mente mi mente científica ya lo contaré, esto es foto de cuando hablaba los profesores de los niños que se hicieron sus vacas del científico, algunas cosas de la escatía, pues, algunos de los gente de nuestro grupo dando las charlas, nos saludando a la clase, unas niñas el día de la exposición que lo hicieron fenomenal y, bueno, la única que pudo visitar la clase fue esta investigadora con todos los críos y fueron los únicos que le permitieron visitar la clase porque todos los demás no podíamos, no nos dejaban. Y esto fue el programa del Congreso que, como os digo, que fue, entonces, las personas se conectaban a esa hora porque los colegios estaban dando clase y no podían asistir a todo el Congreso. Iba a ser presentear pero no se pudo hacer. Entonces, hicimos nuestro programa y a cada una, ahora, a cada hora, los profesores se dijeron a uno que lo digo por ahí. Ya os digo que fue impresionante porque había niños muy pequeños que, vamos, ya me gustaron a mí. Entonces, los que no pudieron dar la charla ahora lo colocamos todo en forma de póster. Un póster que, como decía yo, como soy, bueno, que tenemos una página que la podemos pasar si a uno no le interesa, ¿vale? Donde puedes ir pinchando y ver los dibujos y todas las cosas que han hecho cada colegio y cada instituto. Entonces, en mi mente científica, pues, lo que esperábamos era esto, que estaba súper chulo, ¿no? Que le influencia la temperatura en el desarrollo del P. Una introducción con la foto del desarrollo del P. Bueno, pues este, no son de primaria, tienen 12 años, ¿no? Son de primero de la secundaria, tienen 12 años, fijaros lo que hacen, material y método, resultado con su gráfica, a 28 grados, por lo cual se erosionan más las conclusiones, pues, por lo tanto, se afirma que la temperatura influye en la velocidad de desarrollo de la entrada de P. O sea, un trabajador, podría ser cualquiera de mis investigadores. Entonces, pues esto era lo que yo esperaba, postre hecho, que no había aprendido matemáticas, aprendía, pues, a hacer un powerpoint, a condensar la información, a pensar, a seguir el método científico, todo esto que llevábamos, maestros y señor de la mente, postres tan chulos como estos, eran muy chulos todos, pero, más postres, se quedan todos preciosos, pero entonces, llegó la imaginación de los profesores, y ahí fue donde yo ya me despoblé, y es por lo que digo, porque una profesora, con sus niños, hace un libro de estos, virtual, con sus contenidos, que lo hizo todo en inglés, ¿vale? Entonces tú puedes ir pinchando en estas páginas, y te va a trasladar a todos, ¿trasladando a dónde? al trabajo que tiene la Lucía, o de lengua, o de matemática, o de educación artística, o sea, que cada profesor, con los juegos al finalizo, pues lo es porque aquí son, y con lo que va a ser mucho mejor, por ejemplo, como cada, durante, nosotros fuimos haciendo esto, a lo largo de todo el año, pues, un profesor, lo aprovechó, el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿vale? Entonces, pues, empecé, me ha dado lo posible con mí, de aquí a una salida, y de aquí a una salida, y de aquí a una salida, pero nada tiene que ver, o sea, que al final, en el Percebra, para guardarte el medio ambiente, o para hacer arte, o para hacer redacciones, en fin, que nos encontramos todo esto, yo, personalmente, me quedé, pues sorprendedísima, porque, o sea, me esperaba tanto, y claro, esto es un trabajazo que hicieron los profesores, cada uno, desde su área, de matemáticas, el de lengua, el de inglés, cada uno, hizo con daño, pues, lo que no estaba previsto, y entonces, bueno, nos gustaban los que hablaban en el congreso, que es esto que veis aquí, ¿vale?, por un enlace, se lo puedo pasar a Mayer Luisa, o sea, que me te lo pide, y, bueno, esto es una presentación que hizo unos fríos, que tenían, ustedes eran de tercero de primaria, y, bueno, la pregunta, ¿vale?, pues eso, hipótesis, material y métodos, tal, y yo refiero aquí, que me gustó, fue que, como os digo, teníamos temática eléctrica, poníamos las placas, pero los huevos, entonces los huevos estaban aquí, que era calentito, que eran 31 grados, que era la lucia, calicia, que era más frío, dejando la placa afuera, pues intentaba relacionar la posición de las placas con la temperatura que hay en la península, de manera que los fríos ya saben que es más frío, que es más caliente, o sea, que era increíble, yo, de verdad, que me pareció una imaginación y una creatividad increíble, estos son los fríos trabajando, luego los más mayores, que eran de primero de bachiller, que también me sorprendieron, porque en lugar de hacer la pregunta ¿quién se desarrolla más rápido, con el calor?, lo que hicieron fue un trabajo de angiofémesis, o sea, cómo se desarrolla la tercera, a qué hora, o sea, no se desarrolla, y hice una exposición entre cuatro personas, que también fue preciosa, todo esto lo tenemos grabado, y a mí me gustaría, pues que antes más, cuando nosotros lo viera, porque es súper chulo, entonces, cada vez que ataba un colegio, los investigadores que habían ido, porque era, cada colegio teníamos investigadores responsables, que era lo que daba en la charla, pues, le puso una muestra solo, y entonces, ellos presentaban en el congreso con los que habían trabajado. Somos Ana y Matín, del grupo de inflamación y de la Universidad de Rusia, y hemos sido los responsables de llevar el proyecto de daño, ayer, el técnico Sánchez. Estamos totalmente encantados con la actitud montada por las profesoras desde el primer momento que nos contagió a nosotros, y que también se vio, pues, totalmente retengada en cómo participar, y como tuvieron los alumnos en todas las charlas, como según nos han comentado, también a lo largo de todo el proyecto. una de las cosas más gratificantes es que nos preguntasen qué había que hacer para hacer lo que nosotros hacemos y estar donde nosotros estamos. Por lo que esperamos que está Esperamos que el proyecto haya gustado casi tanto como a nosotros y que ojalá que podamos repetirlo en el futuro. Mucha suerte a todos. Bueno, esto es uno de ellos, pero todos los investigadores dieron un mensaje y acabó más chulo, porque había uno que no había sabido absolutamente nada, porque casualidad que contamos los huevos cuando estaban los exámenes y los profesores no cubrieron hacer nada. Entonces, mi importancia, porque es un estudiante de tesis y dijo que el rock también se aprende y que a veces salía a equivocarse para avanzar. Entonces, fue como decían los chicos, que no podía hacer más, pero que no pasaba nada, que solamente te enseñan la vida, pues que a veces no salen las cosas como tú quieres. Entonces, era un mensaje de gente muy joven, la verdad que estaban, no sé yo, también lo tenemos todo grabado, y también me gustó mucho también los investigadores, porque eran muy jóvenes y se implicaban muchísimo, estaban todos a frente a las tres. Además, que cuando teníamos chico y chica, intentábamos siempre que atrara a la chica con el fin de darle un sexo, o sea, también un ejemplo de género, ¿no?, del círculo en el que eran mujeres a premociencia. Y también aprovechamos para ponerle un vídeo de Jane Kudad, pues una investigadora que trabajaba con chimpantes, es un vídeo precioso que se llama Mensaje para las niñas que quieren ser científicas. Entonces, si lo poníamos a la mitad, a unos sí y a otros no, y luego con los tres teníamos ese refuerzo. Pero es un vídeo muy bonito que vale para todos, vale para niños y para niñas. Entonces, si tenéis algunos, por favor, buscadlo en el Google, porque es súper chulo. Entonces, tenemos ahí como mucho para analizar, pero no hemos hecho mucho de esto. Entonces, de lo poco que hemos analizado de esta experiencia, ¿vale?, del segundo test que puede hablar vosotros y que hubiesen hecho otro proyecto de María Jesús, pueden decir, ¿cómo te lo has pasado bien haciendo la piraya del año? Bueno, 209 dicen que sí, que se lo han pasado bien. Otros, bueno, otros dicen que no pueden hablar, y otro, uno, que dice que no. ¿Te gustaría repetir el proyecto? 176 dice que sí, otro, ¿por qué no me importaría? Y tres dicen que no. Y estas son las preguntas más importantes, que son las que nosotros íbamos empezando, ¿no? ¿Crees que has aprendido? Pues 162 dice, más que en clase, 45 lo mismo que en clase, y 9 menos que en clase. Vale. Y ya, la guay es esta. ¿Crees que tu opinión sobre la ciencia va a cambiar? Pues a los que les gusta la ciencia, que son 92, sigue, o a los que no, sigue siendo igual. Pero si hemos conseguido cambiar la opinión a 123. Y a este no. Este lo ha cambiado, no sé. Va a parar, vale. Con eso no podemos hacer nada. Bien, con todo esto, en fin, que hicimos una cosa, pensando en buscar y motivar ciencia, ya nos hemos encontrado una creatividad con unos profesores súper motivados, y que hemos hecho mucho más de lo que esperamos. Y todavía no hemos analizado si realmente hay sesgo en los niños, o si hemos cambiado ese sesgo, o si haberle puesto un vídeo de refuerzo con el mensaje que os he dicho a la niña que quiere ser científica, que ella y Buda, si ha hecho algo, porque es un mensaje de motivo precioso, que vale para todos, niños y niñas, en fin. Y al final, de todas estas dos partes, pues espero haberos conocido por qué estamos enamorados del Pertegra y por qué seguimos trabajando con él. Entonces, no sé cómo voy de tiempo, si tenéis 5 minutos, para enseñaros nuestra acción de Pertegra. Esto es una de las cosas que preparamos también para este proyecto, y es para que veáis cómo tenemos los animales y cómo los cuidamos. Entonces, es un poco infantil, vale, quedaros con el mensaje. Bueno, claro, queda para parecer, como os he dicho, a toda esta juventud, fijaros, qué modelo tiene para llegar a la charla y emocionar a otros. Entonces, a ver si... Les pido esperar 5 minutos y yo, si tenemos tiempo... ¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenidos a nuestro tour científico por un laboratorio real, como este, el Laboratorio de Telomerasa Cáncer de Envejecimiento, que forma parte de un genio de la Universidad de Cáncer de Envejecimiento de Investigación, más grande, llamado INI, y donde hay más investigadores, como mi colega Lito, que dirige el laboratorio de vecino, llamado inmunidad, inflamación y cáncer. Bien, ¿estamos todos? Pues poneros cómodos, que enfrentamos. Ya os podéis imaginar a qué nos dedicamos. Somos investigadores o científicos. Nuestro trabajo consiste en descubrir el porqué, el porqué de las cosas. Desde cómo una planta es capaz de producir oxígeno, o por qué nos parecemos a nuestros padres, o qué es la luz y cómo se produce, incluso por qué nos ponemos enfermos. Esta última pregunta es la que estudiamos en nuestro laboratorio, porque si sabemos qué es lo que falla en nuestro cuerpo o qué es lo que produce la enfermedad, podemos poner soluciones. Os podéis imaginar que somos personas curiosas, perseverantes, ingeniosas y, sobre todo, nos encanta pasar tiempo en el laboratorio. Vamos, nos encanta hacer experimentos para resolver el porqué. Para ello, tenemos además la ayuda de nuestro amigo tercero, que nos sirve de modelo para encontrar curas a diferentes enfermedades. Todo esto, de fácil, no tiene nada. Y de rápido, tampoco. Se necesita muy muchos años. Pero lo hacemos con mucho gusto, porque nos entusiasma, porque disfrutamos con nuestro trabajo y porque nos hace felices. Aunque, como podéis imaginar, a veces los experimentos no salen y, bueno, no estamos tan felices. Pero, como motivación no nos falta, pues seguimos perseverando. Lo que sí nos gustaría que tuvierais claro y no podéis olvidar es que investigamos para todos, para todos nosotros. Bien, pues vamos a empezar con lo más interesante que nos parece. Vamos a visitar a nuestro amigo Dan. Ya hemos llegado. Lo primero, nos vamos a poner unas cartas en los pies y unos montes en las manos para no asociar su casa. Lo que veis aquí es la típica instalación de Percebra para la investigación, donde todo está muy, muy controlado. Cada una de estas cajas de plástico sería como un ecuario de los que tenéis vosotros en casa o una viviendo en mi familia. Y para que ocupe menos sitio y poder tener más animales, los tenemos ordenados uno al lado de otro, como veis aquí. Que sería lo más parecido a un edificio, ¿no? Con sus vecinos, pues que viven en la primera planta, en la segunda, en la tercera o en la cuarta. Como podéis ver, en las peceras indicamos quién vive dentro, si son peces sanos o, por lo contrario, somos peces que padecen la enfermedad que queremos estudiar. Vamos ahora a ver cómo funciona. ¿Os parece? Está muy bien porque tiene un sistema de autolimpieza. ¿Os imagináis que vuestras casas se limpiaran solas y no tuviéramos que hacer camas? De recoger la ropa, ni barrer, pues bueno, eso se consigue aquí. ¿Veis este tubito? Que cae como ginón de agua. Pues arrasca la suciedad que producen los peces, las heces y la comida que no se come y cae por detrás, que se recoge en este canal y luego a este tubo. Y finalmente acaba cayendo aquí, donde se filtra por este tejido tan tupido. Tan espeso, que lo llamamos filtro mecánico. Y después, este agua pasa a estos tanques que tienen bacterias que se traen el resto de la suciedad, que es mala, malísima para los peces, que puede llegar incluso a matarlos. Hablamos de jamón, los nitidos y los nitratos. Y esto es el filtro biológico. Casas que podríamos compararlo con las bacterias que tenemos en nuestro intestino, que son esenciales para nosotros. Bien. Y no contentos con filtrar el agua con estos dos filtros, después nos pasamos por un filtro de luz ultravioleta súper potente, que es capaz de eliminar cualquier bacteria que haya en el agua. Después de pasar por el filtro de luz ultravioleta, el agua vuelve a la tercera, pero ya limpia. ¿Tudo, no? Todo limpio sin mover un dedo. Bueno, una aleta. ¿Qué lo de qué? Y ahora el siguiente paso. ¿Cómo proseguimos los huevos y las ladritas? Para obtener las ladritas lo que necesitamos es poner un cruce. Ponemos un cruce entre un mancho y una hembra. Mira, esto es una hembra y esto es un mancho. Los ponemos en estas cajas que las llamamos pavileras. Fíjate que tiene un montón de fondo para cuando la hembra ponga los huevos, se cuele y de esa manera después no se los pone a comer. Para ello utilizamos esta barrera, que se pone de esta manera. Tenemos separados al macho y a la hembra. Y lo que hacemos es, al levantarla, estos dos enamorados, entonces se pueden juntar y es cuando tienen vida extendencial. Nosotros rápidamente los recogemos y los pasamos a unas cajitas de plástico llamadas platas peque. De esta manera las podemos transportar fácilmente al laboratorio. Allí, con la ayuda de un microinector y una aguja muy fina, que es como una genuina y mucha precisión, generamos los modelos de enfermedad que queremos hacer o el tratamiento que queremos probar. Eso lo conseguimos y conectando diferentes mezclas huevo a huevo, uno a uno. Pero eso, os lo van a contar los investigadores de verdad, que os visitan en este proyecto. Espero que os haya gustado. Bueno, pues esto se lo poníamos a los críos antes de hablar nosotros de nuestra investigación y bueno, así también veían cómo se trabaja, que no sea, pues algo que te están contando parece que mi vida ha ayudado muchísimo. Pues esto a veces a alguien se lo ocurrió hacerlo y a alguien un poco infantil, pero eso a los críos le gustó. Entonces, también nosotros notamos que cuando entramos a hablar, como habían trabajado antes con Percebra, pues cuando hablábamos de lagas sabían lo que era, cuando hablábamos de huevo, sabían lo que era, no sé qué era todo como, fue mucho más fácil dentro de las charlas que normalmente doy. Y nada, esto es un poco, pues ya está, no tengo nada más que contar, porque como digo cuando pasaba los links, a uno no quiere ver más costes, que hay muchísimos y un trabajo precioso. Y ya está, con esto quería terminar mi charla, explicaros por qué, para nosotros, porque para mí una de las mejores decisiones de mi vida ha sido cambiar de modelo, utiliza el Percebra, que me da alegría, tanto en el laboratorio como en mi jorum, que es divulgar la ciencia. Así que, con esto termino, si tenéis alguna pregunta, os encantará de hablar sobre todo. Gracias. Gracias.